... Sabes, que creímos en ti, creeremos en ti y desde aquí el cuerpo... Estoy de emoción fácil, oye. Sí, pues es nada que yo te digo, he pegado un grito aquí, que se ha enterado media sala. ¿Sabes que te lo mereces? Que esta profesión te debe un Goya. Hoy te acaba de pagar un feroz, que ha supuesto para ti un premio como este y que la crítica te reconozca como lo que eres, la mejor. Sí, bueno, claro. Esto es una maravilla, no sé, es que todo lo que está pasando con esta serie es una nube de felicidad constante que no podemos asimilar, me salen hasta metáforas cursos, pero es increíble. Yo soy súper feliz rodando esta serie, súper feliz, y ahora mismo está nominada ahí, en esa televisión que tienes detrás. Espérate, espérate. A ver qué pasa ahí. Y se lo lleva, claro. Os lo merecéis, ahora en plural. Yo, es que estoy muy nerviosa y no... Uf, son muchas emociones. Es una serie muy complicada de sacar adelante y hemos salido adelante gracias al público. Y eso es algo que no vamos a olvidar nunca. Los críticos, el público, son la gente que escribe este idioma de los feroz. Cuando tú cogiste el primer guión del Ministerio del Tiempo y miraste a tus ojos tu personaje, ¿qué pensaste de ella? Que era una maravilla, que era una absoluta locura, que no tenía ni idea de cómo la iban a sacar adelante, pero que yo quería estar ahí. Nueva temporada. ¿Habéis ido a la playa? ¿Qué hay de nuevo en tu personaje? ¿Qué se pueda contar? Pues que se pueda contar poco, pero el arco de Amelia es precioso porque cada vez toma más fuerza, cada vez toma más responsabilidad y cada vez... Vuelve para chino. Y cada vez está más... Bueno, es más adulta y está más empoderada y eso es súper bonito, es muy disfrutable. Si pudieras resumir en una frase de tu guión quién es Amelia, quién sé, qué frase elegirías. ¡Ay, qué difícil! He leído muchos guiones, ya no me acuerdo. La que tú quieras. No sé. Tendría que pensarlo. Eso tengo que revisarlo con guiones, otro día te lo contesto. ¿Otro día prometido nos ves? Y ya la última. Si pudieras tomarte un café con Amelia aquí esta noche de cena maravillosa donde habéis ganado todo lo que había que ganar, ¿qué crees que te diría? Una persona tan especial como ella. No lo sé, pero yo la dejaría hablar porque creo que... No sé, a mí me fascina este personaje. Me parece que tiene un mundo increíble. Ahora, tienes los ojos más bonitos de esta profesión. Sabes hacer las emociones como nadie. Sí, sí, sí. Y sobre todo te diré una cosa. Esto es el primer paso de algo muy bonito que tendrá que venir. Gracias a ti. Y gracias por estar siempre. Amelia, hoy, siempre y para siempre. Gracias ahora. Gracias.